Buenos días, primeramente saludable, dale gracias a Dios. Falta bastante todavía, creo yo, no creo que hayamos evacuado ni el 50% del proceso. Hace falta, hacen falta más audiencias, hay programadas tres audiencias más, que es hoy, mañana y el sábado también. Entonces estamos esperando, esperemos algo. La preventiva se vence el 2 de febrero para dos de sus hermanos. Si no se concluye este juicio, tienen automáticamente que recobrar su libertad. Bueno, ahí debería ser ya el tribunal el que debería estimar esa situación ya, porque ya son los términos legales. ¿Diga? ¿Son los procesos que se han adentuado? ¿Cómo se declaró usted? Bueno, así como hemos ido demostrando en este proceso, así lo vamos a ir demostrando en el siguiente proceso. En este caso específico, alcalde, ¿por qué cree usted que hay esas acusaciones en su contra y en contra de sus tres hermanos, de sus dos hermanos? Bueno, ahí habría que preguntárselo al Ministerio Público, porque son ellos el ente acusador. Nosotros hemos recibido una acusación, hemos defendido una a través de nuestros apoderados, pero yo siempre manifiesto y siempre digo, confío plenamente en nuestro Señor Jesucristo, confío en la plena defensa de nuestros abogados, y también confío en la imparcialidad de la justicia que hay en nuestro país, y en este tribunal especialmente. ¿Habado contra los ex funcionarios de su alcaldía, que de igual forma algunos guardan prisión y otros están con procesos, actúa muy ligeramente a veces el Ministerio Público en este tipo de acusaciones? Bueno, yo no me gustaría vertir opiniones que no tendría que darlas yo, ¿verdad? Pero no me gustaría dar ese tipo de declaraciones, pero esperemos que sean los tribunales a través de las diferentes etapas del proceso los que se vayan dirimiendo. ¿Espera una decisión absolutoria? ¿Decisión absolutoria, alcalde? ¿Puede ser un funcionario público que están acusados otros cinco ex funcionarios y funcionarios también de su alcaldía? Bueno, yo confío plenamente en Dios, confío plenamente en la imparcialidad de justicia que hay en nuestro país, confío plenamente en nuestra defensa, en la buena defensa que se ha planteado desde un comienzo y tenemos la plena certeza que Dios va a dar ese paso de justicia. ¿Cree que el objetivo era sacarlo del ruedo político? No, no, no quiero opinar en ese tema. ¿No es tema político esto? Para nada, no creo que sea político. ¿Qué espera de hoy en este juicio y en lo consiguiente? Que vaya avanzando la etapa así como se ha ido desarrollando. El proceso que se va desarrollando es la normalidad como se ha venido desarrollando.